La LIMA Máñez 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operar los lluvios sobre la esposa LIMA Máñez 2933, bomberos alertados. La LIMA Máñez 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señor. Sí, correcto. Se está a 0,1 milla del borde de Río Negro. No lo tengo con la altitud LIMA Máñez, India. Está a 8.2 millas de la pista.